Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del series aquí en Barcelona. ¿Qué tienes? ¿Cómo es? Se queda callado. Y dime, hola, ¿qué ha pasado mi hermano? Yo siempre traigo la rima más gorda. En esto de la batalla, el que calla otorga. Y tú eres un necio, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Mejor que el silencio que movida. Claro que sí, Chuty, lección aprendida. ¿Cómo es? Y así sigo, simplemente sabes que lo ahora le despido. Su exnovia le sacó del atraco, dejándole y diciendo, calladito, estás más guapo. Última. Está en silencio. Freestyle real pa' que suban los precios. Y tú hablas de dinero en el freestyle. Anda, voy a contárselo a un ejecutivo de Nike. ¡Tiempo! ¿Te gusta el freestyle? Es lo que acabas de comentar. Entonces yo también tengo algo que otorgar. ¿Sabéis por qué llaman Nintendo a este chaval? Después de esa preparada no mables de free real. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sabes tú que esperas. Y tengo otra rima por diosera. Yo me quito los pantalones, me los pongo donde sea. Contigo no hay dudas, tú te lo quitas con cualquiera. Y me lo fundo, amigo. Sabes que yo te gano, sabes que es que vale. En serio, chavales, estáis apuntándole rima. Lleva media hora hablando de internacionales. Y es que el chico insiste. Está jugando al despiste. Yo no tengo internacionales, eso me pone triste. Yo tengo otra pregunta. ¿Tú cuántas te mereciste? Fin del juego. ¿Sabes que te fundo desde luego? Claro que yo me las escribo. Cosa que tú no has hecho ni con tu propio libro. Es lo que estoy marcando. Porque yo estoy improvisando. Claro que sale en la tele este chaval. Porque conmigo en batalla lo voy a abrir el canal. Tiempo. Que atrevido que se zone. Le dicen Fernet barato. Solo tiene bistones. Es increíble. Nachito que en el micuachín es Mister Invencible. Por más que me ponga la cara este pedazo de Gil. Me duele que soy superior y se me acaba de ocurrir. Porque nazco con esto. Departo que en todo momento, papá. A mí no me importa que chica manica sabe que no tiene mi rap. Este rapero sabe rapear en doble tiempo que velocidad. Pero siempre le duele que en toda batalla muy lento para pensar. Y no me gusta. Y no me gusta. Hijo de puta. Por más que me vengas de frente te puedo llenar de bifo en la nuca. Y no me gusta. Y no me gusta. Yo no quiero freestylers. Quiero rapero, hijo de puta. Hermano, la quieren cortar. Total igual la gano. Pero no importa, amigo. Hablando de verdad, lo multiplican por cero. Porque me enreda igual. Sigo. No se compara. Nacho le gana. Pensaba que me iba a ganar el rapero. Pero de piola no hace nada. Siendo sincero, como se los comento. Se crió vegano. No hay huevos en su cuerpo. Que quieras hacerlo de esta manera, pero no puede. Porque estoy seguro que este rapero a mí no me acosa. Es yo. Yo le pongo low flow. Yo me muevo slow. No es color de rosa. ¿Saben qué pasa? Que este no vuela como mariposa. Estás tomando tevitones. O sea que tu visión es borrosa. Se nos contestó cuando yo rapeo en este escenario. Él dijo que es el jefe. Y el mequetrefe no viene a diario. Se cree que rapeando es legendario. Dijo quiero ver raperos. Entonces cloname y vemos a varios. Te la contesto tranquilo y mi hermano con la melodía. El secreto de barrio lo alardea todo el día. Pero hay algo que los pibes no sabían. Sub no es el único. Tu papá también es policía. ¿Qué te pasa mi hermano? ¿Sabes que lo dijo claro? Eso le da vergüenza. Por eso es que está muy frustrado. Se las preparó para ganarme hermano. La pista es como su papá. Ambos lo abandonaron. Hermano te gano cada vez que esclavo lástima. Más buena cosa que no puede porque quiera hacerlo. Pero te juro no me llega. Esto es el claro ejemplo. Que un minuto no sirve para festejar antes de tiempo. Como lo hago mi hermano. Te juro que suena una beat a mi. Con el skill que yo te di en esta horma. Él solo me tira el mismo doble tiempo. Todo el tiempo yo cambio la norma. Te cambio la forma y mis zapatos ya no son de tu horma. Tiempo. Chateado para todos mis amigos que comparten conmigo. Tata, PDM y Retool. Atri, Anubi, RK, CDM. También tú en todos los del sur. Hermano A de Song, Elemental, Nano. Toda mi cruz. Todos se merecen estar aquí. Menos tú. Oye mi hermano. Y eso es verdad. Tú sabes que al metal flow le encanta. Porque al metal le puede poner demasiado bueno. Y encima como que él le corta y la aguanta. Porque el meta siempre juega sus cartas. Pero el meta se atrapa de forma tanta. Que todos sabemos que el meta nunca responde a los argumentos. Pero siempre a las palabras. O no mi hermano. Eso que te quede claro. Oye papá, papá. Te voy a pegar. Yo soy tu papá. Te la doy de regalo. Meta. Agradece que tu mejor amigo descendió. Pues si no me hubiese dado el gusto descenderlo yo. Oye mi hermano. Yo te pego todo el rato y ya está. Cuando no quiero. Porque tú sabes que rodamiento siempre es rapero. Meta. Yo no me dejo vencer. Hermano lo debes entender. No es que esté acostumbrado a ganar. Es que nunca me enseñaron a perder. Estoy acostumbrado a hacerlo. Los verbos los pongo y eso es verdad. Oye meta. Yo no sé por qué tú vienes a rapear. Cuando rapea rodamiento. No hay por just. Aquí viene el barrio. Cuando rapea meta. Puma y universal. Espacio publicitario. Oye mi hermano. Te voy a pegar todo el rato hasta que me aburra. Última. Yo soy el arte de más que pa' demacrarte y que tu sangre se escurra. Tú sabes qué. Llego esta letra porque la esturra. Él le saca leche al burro. Yo estoy ordeñando a la burra. Oye mi hermano. El tiempo. Dale meta. Dale meta. Dale meta. Siéntale. Que quiere volar. No puede entrar porque su mente no le funciona. Si quiere rapear. Ve pa' parar. Te espera en tu zona. No será más pa' todas personas. Yo no vengo a sacarle la becha al burro. Yo de eso me aburro. Le pongo la cola. Hey. Hey. Dime dónde estás. Hey. Obviamente no es primero. Yo vengo a sacar hasta el pueblo del guero. Porque siempre yo lo voy a hacer como quiero. Yo te ligero. Soy el primero. Siempre que tiene el nene no lo espero. Dice que no lo merezco el peor capitán del pelotón. El que conoce al guerrero. Hey. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hey. ¿Cómo estás? Oye rodamiento. Está bien que tú seas muy bueno. Pero no tienes necesidad de ganar. Dime dónde estás y qué vas a hacer. Aunque sea de los perseguidores. Porque no perdí goles. Yo le metí doles. Yo le tiro perdigones. Y yo me paro. Disparo. Preparo. No puede tirarme. Muy malo. Y sabe muy bien que lo prende. No entiende. La leche. Muy caro. Oye rapper muy caro. Lo que tiene en la vida lo agarro. Yo soy un rapper que viene dentro del potero. Zapatos de barro. Porque barro contigo aunque eso le sirve. Lo barro con la escoba porque a ella le gustan las nenas de 15. Sé que te sirve. Te presta de par y otra. Tú eres patriota. Ya no va muy mal. Porque solo juega como un carioca. Última. Cari de carra. Saca la última al lado. Dale. En serio quieren que yo le gane dentro de este segundo. Dale. Esa basura es el blanco más negro del mundo. Si decís a weán el bronx. Dura ahí como tres segundos. ¡Tiempo! 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 Si este traba. Por mucho que entrenabas. Te dicen que metes dagas. Este mete dagas. Pero se va a ir sin nada. Porque es un longaniza. El PN mete dagas. El force mete palizas. A ver si ves como te gano. Yo tengo el talento y te disparo. Yo algún día seré campeón nacional. Pero tú nunca vas a jugar en la NBA. Última. Eso es una colada. Porque es tu sueño y lo sabes mi camarada. Oye, ¿qué pasa improvisando? ¿En tu pelo qué te ha pasado? ¿Pedrosa derrapando? Yo en mi pe, 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 pero siempre le gano. Con un estilo que es buena, bacano. En mi pelo qué ha pasado. ¿Pedrosa derrapando? ¿En tu cara qué ha pasado? Prefiero ni preguntarlo. ¡Yeah! Este flow es el que mola. Así que ten cuidado. Lo ves porque se descontrola. Dice que soy arquitecto. Porque mis textos no le molan. Si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola. Tienes que echar a volar. Se te descontrola. Te suelen rechazar. Te pasa con todas. No tienes una ex y nada poco ves. Porque te lo meto expreso. Soy el chef que descontrola. Todo lo que quieras no lo puede hacer. Porque este se llama Forte, cosa que no sé ni ver. Porque no tiene nivel. Porque no sabe qué hacer. Si fuera la que se avecina, él sería José Miguel. Porque yo soy un soma de lo que tú puedes ver. Y hoy tienes enfrente a Vened y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado, sea tornado para aparecer. Un loco trastornado. ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. Dime que si sabes que dentro del vida es un tonto. ¿Qué puede perder si es que yo lo masacro por lo pronto? No voy a explicar la manera en la que te lo rompo. Ellos, Gattus y Pirlo. Yo con Mez Curry ya te tocó un po. Te juro te rompo. Te mato yo pronto, tonto. Resuelvo mate mi logaritmos y tu cerebro confronto. Choque. ¿Te acuerdas cuando tú empezabas a batallar? Yo también estuve en tu lugar y no me tocó fracasar. Llegué justamente hasta aquí. Partiendo la liga, partiendo MC. Te agradezco yo demasiado a ti porque si no fuera por ti yo no estaría aquí. Y eso en serio choque me hace muy feliz. Pero me toca descenderte pero te juro que sé que tú vas a subir. Te quiero demasiado y te aprecio, te llevo incluso por dentro. Sé perfectamente que en tu cerebro tú tienes talento. Y puedo explicarlo eso porque conozco tu mente. Pero si quieres progresar planta una semilla que sea diferente. Porque si no vas a ensuciar tu mente. Quieren que se lo explique de nuevo para que lo entienda la gente. Sí, sí. Ya ha pasado el tiempo yo el mismo de siempre. Aunque me pasen los años no conozco enero o diciembre. Última, última. Este rapero te juro por la weba porque no enciende. Conojo muy bien muy bien que soy Uber por eso es que emprende. Este rapero que dice que puede ganarme. Va a criticarme, va a criticarme, va a descenderse, solo se pierde. Yeah. Me voy a descender. Es lo que dice esta Lorna y crees que me voy abajo. Eso no me conforma. Ay, este rapper va a clavarle una bomba. Ay, es normal que improvises y no dispongas. Ay, este rapero se desempolva. Yo vengo a destrozarles en las tornas. Yeah. Sé que iba a descender pero para lo que me pagan me iba a ir de todas formas. Yeah. Este rapero no le nombra. Este rapero no le nombra. Yo no soy la sombra de tu sombra. Yo soy tu Dios, el mejor que te esconda. Puto tarado. Sí. Piensa que me gana pero yo siempre le gano. Sí. Así el invierno vete de mi lado. Hora de mostrarte que soy el consagrado. Eres un tarado. Tú siempre has cerrado. Se lo juro, hermano, que a ti no me ha ganado. Piensa que descender me importa, sos tarado. Hasta Dios descendió por salvarte del picarro. Eh. Que haga lo que hago. Como marcaría porque soy un mago. Dale. Sin esta mierda yo no me trabo. Ni siquiera escucho el beat pero yo no acabo. Dale. Kowalski yo acabo. Pero te agarro de pavo. Soy pingüino y no me trago. Blanco y negro mi futuro. ¿Qué hago? Sí. Ey, pana, dejo una cicatriz. Te lo juro, hermano, que yo rapeo a ti. No me importa ser el peor del país. De todo, yo me voy a casa con mi más feliz. Ey, ey. Y después en la noche me tiró tu cachís. Y no me abrí la semilla que planté. Porque la semilla que planté la mejor wifi a ti. Una persona te sale. Duro como MS, así como los reales. Y que le puso al micro concha de su madre. Y te lo juro, hermano, que yo siempre encajo. Y quiero demostrar, hermano, que yo siempre me rajo. Perdón por el pata del micro. Pero yo te respeto, pues trabajo es trabajo. Yo no me abro, pero me abro. ¡Tiempo! Me dice Judas, pero yo no soy un traidor. Tú andas parado de culo con lo de bicampeón. Pero en el 2018 este güey me la robó. Así que el verdadero bicampeón soy yo. Hijo de puta, meterte no te conviene. Campeón internacional o poste en las redes. Te quitan asesino a Ballest y Bennett. Así que un campeonato de mentir es lo que tú tienes. Mejor calla. Este hijo de puta a mí no me apantalla. De hecho el rapter en las batallas. Es como la Red Bull que ganaste, güey. Pura pantalla. Le estoy pegando bien culero. Yo tiro del freestyle, puto, tú tiras del tintero. Cuántas líneas improvisas en este mesero. Todos le hacen así y hasta parece mesero. No mames, hasta me la celebro. No sé cómo sale de mi cerebro. En serio, este se las prepara desde luego. Y yo solo preparo a punto y fuego. ¿Qué pasó, mamón? Ahora si me quieres hacer la seña, pinche vato chillón. Me pide que firme un autógrafo, no. Pero yo solo le firmo su acta de defunción. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga! Contestaciones, hijo de puta, si así lo pediste. Así que contra el rapter te vas a regresar triste. Me vas a tirar que mi internacional fue triste. La tuya lo fue más porque ni siquiera fuiste. Así que no me hables de tus dramáticas. ¿Qué me estás tirando de mis temáticas? Mis MVP son las mejores temáticas. Y tus MVP son las mejores gramáticas. Así que no me hables, puto MC. Si sabemos que yo fácil te puedo partir. ¿Tú eres el lobo? Yo el lobo de Wall Street. Porque mis acciones están hablando por mí. Así que la verdad, esto es sonido, son round. O hago un Big Show como si fueras Max Down. Si le gano al lobo, yo gano dos round. Al puto lobo y a las que le dijo el Mau. Así que sabemos que yo le rompo la raza. ¿Qué crees, puto? Que tu nivel sí te alcanza. Pregúntale a Shock y a Talento de casa. Tú no tienes patrocinios, tienes lo que el Mau rechaza. Entonces, ¿qué hijo de perra? Si sabemos que nadie te da guerra. Compara sus patrocinios con Mauricio Obo. En los zapatos de un puma no caben los de un lobo. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!